...entendemos que en la Comisión de Defensa... El día de viernes, o el día de mañana, estamos citando las 10 de la mañana... Ya lo citaron. Ya lo citamos, sí, al expresidente Ollantumala, para que pueda aclarar y, bueno, darnos sus versiones respecto a ciertas líneas de investigación que estamos haciendo sobre... Que no son las mismas acerca de las cuales... En la otra oportunidad se le invitó por el tema del satélite, la compra del satélite. Específicamente. En esa oportunidad, sobre otras compras, le vamos a preguntar tanto a las puertas armadas como a la policía, ¿no? Son los patrulleros que más... Patrulleros, aviones, helicópteros, misiles, entre otras. Son 8 mil millones de soles que ha comprado en el año pasado. Es prácticamente lo que dicen que va a permitir reconstruir nuestro país frente a toda esta emergencia y esta crisis que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, eso es lo que se le va a preguntar. ¿También se ha habido algún tipo de injerencia política, participación en el tema de los ascensos? En el informe Bernal, ¿eh? ¿También se ha habido algún tipo de injerencia política, participación en el tema de los ascensos? ¿También se ha habido algún tipo de injerencia política, participación en el tema de los ascensos? Gracias.